Hola a todos, estoy ahora haciendo directo de Twitch pero quería haceros un poco de vlog hoy es el segundo día del curso de la UOC así que ahora ya es por la tarde voy a estar ahora cogiendo el bullo voy a enseñaros un poco como ha quedado lo que preparé ayer esto de aquí es todo lo que he preparado del bullo tengo también aquí la información de la primera asignatura algunas fechas ya tengo aquí en el pack tracker mis fechas y los días que tengo para hacer cada entrega una idea de horario sobre todo con el tema de los directos de Twitch aquí para poner las notas y he preparado ya la primera semana estos primeros días que voy a estar estudiando de momento en lo que llevo de curso estoy viendo que ya tengo toda la teoría de esta asignatura descargada o sea ya nos la han puesto para poder tenerla y lo que he hecho ha sido usar el iPad con Notability para bajarme y organizar aquí todas las unidades teóricas podéis ver que tengo aquí en plan las unidades teóricas en la aplicación y aquí es básicamente donde hago las lecturas hay veces que me hago los apuntes con el texto de escribir del iPad o directamente los hago a papel creo que para este curso me va a gustar más hacérmelos a mano, a papel así que voy a empezar ahora con la primera lectura oficial de la asignatura voy a empezar a subrayar, a leer y se me da tiempo empezar a hacer apuntes así que nada, vamos a empezar Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo de los estudi-vlogs hoy ya llevo varios días trabajando, estudiando de hecho estoy ahora en directo en Twitch mientras estoy grabando este vlog porque me acaban de publicar el enunciado de la práctica número 1 que tengo que hacer del curso de marketing digital así que he cogido la libreta y voy a organizarme la práctica voy a enseñaros un poco como lo hago, el proceso que sigo pero tenéis algún vídeo más concreto en el canal dentro de la lista de vídeos de estudios, universidad, etc entonces lo primero que hago es descargarme el enunciado lo abro en el ordenador y vamos a coger todos los datos de ¡uh! ¡señor! es un poco largo esto ¡ah no! no es largo ¡wait! tiene otra página a ver vale, tenemos un documento donde nos pone los objetivos de la práctica las indicaciones para la entrega el formato de archivo la extensión como la tenemos que presentar vale, solo requiere dos páginas como máximo y entonces tenemos que usar los recursos teóricos que tenemos en el aula virtual que son el módulo teórico y los recursos complementarios los criterios de evaluación esta actividad representa un 15% de la calificación final y se valorarán los siguientes aspectos la comprensión de los materiales de lectura la claridad y precisión de las respuestas la correcta aplicación de la teoría a los materiales didácticos al caso práctico y en ningún caso se aceptarán fragmentos copiados de ninguna fuente que no sea vale enunciado esta primera tarea consiste en plantear un proyecto real y desarrollar las primeras fases del plan de e-marketing de la tienda de muebles doméstico vale entonces de acuerdo con la información extraída del módulo didáctico desarrolla las siguientes etapas del plan vale, básicamente tenemos que hacer un plan de marketing ¡estupendo! vale, tengo como tres ejercicios tres partes de la teoría que es uno es análisis de la situación actual de la empresa la segunda parte sería cuáles serían los objetivos y la estrategia de marketing para esta empresa y por último analizar y conocer cuál es el público objetivo de esta empresa vale, yo aún no he terminado de hacer las lecturas entre hoy y... bueno, hasta esta semana ya lo voy a... lo voy a terminar entonces lo que voy a hacer ahora va a ser coger toda esta información y la voy a pasar a mi libreta me voy a poner que si hay fechas de entrega el nombre que tiene que tener el archivo lo dicho, ¿no? lo largo, etcétera, etcétera, etcétera y obviamente pues me apuntaré las preguntas y creo que de lo que llevo leído puedo hacer el ejercicio 1 y medio del 2 pero yo soy de las que prefiere acabarse la lectura o sea, consumir todos los recursos y luego hacer la práctica porque ya es como que una vez tienes la teoría sentada es mucho más fácil el hecho de ponerte a hacer el ejercicio en sí por lo tanto voy a hacerme la chuleta aquí y ahora luego sigo explicándoos cómo voy a proceder con la práctica ¡Gracias! Hola a todos, otra vez os hago un poco de update de cómo voy con la uni porque realmente he grabado poco study vlog estos días porque como estoy cada día en Twitch se me olvida grabar, en serio por cierto, si no lo sabíais estoy en Twitch estamos haciendo study with me por las mañanas a las 9 y media y a partir de las 4 y media por las tardes así que no dudéis en pasarlo si queréis tenéis abajo en la cajita de información todos los enlaces además, extra, extra tenemos Discord ahora también he creado una comunidad allí para poder compartir absolutamente todo y ya somos más de 100 personas creo así que podéis también apuntaros allí que es una pasada, serio va a ser muy grande ese server en fin, ¿qué tal? ¿cómo estáis? yo hoy he entregado la primera práctica del curso que es la que me visteis preparar en la parte anterior del vídeo no ha sido una práctica complicada lo que pasa es que he tenido bastantes días locos y bastante teoría que procesar pero bueno, primero lo que hice fue hacer todas las lecturas de la teoría luego, como visteis, en mi libreta me preparé lo que sería la organización de la práctica donde yo me apunto un poco todas las cosas que tengo que hacer y cómo voy en cuanto al proceso de la práctica tenemos esto de aquí, ¿vale? y aquí es donde yo me apunto un poco toda la información básica de la práctica la primera parte es básicamente la información que había en el enunciado dedicación, dos horas lecturas que tenía que hacer para poder hacer esta práctica la información sobre qué nombre debe tener el archivo dos páginas de extensión el tipo de letra, etc. y aquí un poco el resumen del enunciado con las diferentes partes que tenía que responder para esta práctica tenía que hacer un análisis DAFO de una empresa establecer cuál era el público objetivo y establecer los objetivos y la estrategia de marketing así que estos primeros días del curso he estado haciendo todas las lecturas viendo los vídeos y el material didáctico que nos colgó el profesor y en fin, bueno haciendo las lecturas teniendo en cuenta lo que tenía que hacer por lo tanto los puntos del DAFO cómo establecer el público objetivo y tal, tal, tal no ha sido una práctica difícil tengo que deciros que me ha costado ponerme y yo creo que es porque he tenido muchas cosas entre manos pero en fin he ido haciéndola poco a poco ya la he entregado una cosa menos y mañana empezaré a organizar el módulo 2 de teoría así que mañana seguramente os hago otro study blog pues eso, que ya tengo la primera práctica hecha fuera y la verdad es que ha sido un inicio de curso tranquilo la dedicación como habéis visto la práctica era relativamente sencilla de hacer de hecho le he invertido más trabajo a gestionar todos los materiales que no hacer la práctica en sí porque era un ejercicio bastante claro si habías trabajado bien la teoría así que espero yo creo que habré sacado buena nota en fin, veremos ya os contaré que tal pero bueno el inicio del curso ha sido pues eso bastante tranquilo porque ya os expliqué que está planteado para gente que está trabajando o gente que está haciendo otras cosas por lo tanto no llevas varias asignaturas a la vez sino que estás trabajando una sola asignatura las prácticas creo que están a unos 15 días la una de la otra de entregas para que tengas dos semanas para preparar la teoría y hacer la práctica y bueno la verdad es que de momento lo puedo compaginar bien que muy asequible y muy bien la verdad es que estoy contenta ahora a ver qué trataremos en el módulo 2 ya mañana me voy a poner un post y alguna cosa por aquí por el despacho para acordarme y grabaros un poquito más pero recuerdo y os digo pasaros por Twitch porque estamos hemos creado un grupito de estudio muy guay y estamos aquí todas las mañanas casi todas las tardes así que puede ser guay la verdad es que es mucho más fácil de comunicarnos porque es más interactivo tenemos el chat hay emoticonos chorraditas y cosas guays así que en fin voy a dejar el vídeo aquí espero que os haya servido que os haya gustado no debéis de decirme abajo en comentarios ideas, sugerencias para nuevos vídeos de estudio si queréis saber más sobre este curso o bueno en fin lo que queráis ver aquí en el canal me lo dejáis abajo en comentarios y nada más que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!